El ex vicepresidente de Obama y actual presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, es un personaje controvertido no solo por sus posiciones políticas como miembro del Partido Demócrata, pues es también conocido en la actualidad por ser presidente y tener grandes problemas de memoria producto de su avanzada edad. Problemas que hacen dudar de si es o no capaz de ejercer como presidente de uno de los países más importantes del mundo. Biden, ¿a quién saludo? Bueno, di una conferencia de prensa y después justamente de hablar, saluda a alguien inexistente, de hecho lo que decían en las redes sociales es, saludó a un fantasma, ahí lo podemos ver, ¿no? Se queda, extiende la mano como para saludar a alguien que claramente no está, de hecho se ve desorientado en el momento, va para un lado, va para otro sin saber bien a dónde ir. Esto, bueno, por supuesto, se convirtió en viral y es el segundo, después de unos días que se conoció otro video donde participaba en un evento junto a Obama y también se lo veía muy en solitario, muy desorientado. Bueno, en este video que veíamos recién en estas imágenes. Sí, sí, lo estamos viendo, ahí lo repetimos. Sí, se viralizó justamente en las redes sociales, bueno, por el hecho de que extiende la mano para saludar a alguien que no está. Claro, qué particularidad, ¿no? En una era de memes, además, imagínate lo llamativo de este saludo para alguien inexistente, ¿no? Como a un fantasma, saluda. Sí, hasta ahora no contó a quién esperaba saludar o qué le pasó. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Hoy, yo es Biden, incapacitado. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el gochín. En el país recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclaración. Pura delante de mi pueblo, que sobre esta movilidad. La dignidad y la responsabilidad social. ¡Venos para el pueblo! Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalcín. Pastillas de memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos. Y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles. Joe Biden en los últimos años durante su presidencia ha sido conocido más que por sus políticas o manera de gobernar, por sus constantes desorientaciones o pérdida de memoria en varios momentos y en distintas situaciones. Desde tropezar y caer subiendo a un avión hasta saludar al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! problemas de memoria negado como es de esperar por el propio biden y su administración argumentando que su memoria está perfecta your memory and can you continue as president my memory is so bad i you speak my memory is not my memory is fine my memory take a look at what i've done since i become president none of you thought i could pass any of the things i got past how'd that happen you know i guess i just forgot what was going on mr president for months when you were asked about your age you would respond with the words watch me many american people have been watching and they have expressed concerns about your age that is your judgment that is your judgment that is not the judgment of the press they express concerns about your mental acuity they say that you are too old mr president in december you told me that you believe there are many other democrats who could defeat donald trump so why does it have to be you now what what is your answer because i'm the most qualified person in this country to be president united states and finish the job i started and no presentó cargos in his contra for maintaining in his power documentos clasificados of the time in which he was vice president mala night for biden and that the fiscal especial has decided to no presentar cargos for his management of documents clasificados of his time as senator and vice president that he found in several of his houses and in his office the dardos contra the faculties mentales del mandatario que lanza en las conclusiones de esa investigación están causando más revuelo que la exoneración un anciano bien intencionado con mala memoria así le describe el fiscal añade que no fue capaz de recordar cuándo murió su hijo o cuándo fue vicepresidente no presentará acusación asegura porque un jurado le absolvería por sus lagunas mentales demoledor para un candidato a la reelección de 81 años plasmado en un documento oficial biden ha comparecido molesto pero ha quedado en evidencia al confundir al presidente de egipto con el de méxico como es de esperar todas esas pérdidas de memoria han sido aprovechadas por el expresidente donald trump quien asegura que biden no está capacitado para dirigir los eeuu donald trump ridiculizado así al presidente de eeuu dice que joe biden está gaga ha dicho literalmente ha sido un mitin en florida en su carrera para ser el candidato republicano a la casa blanca después trump ha pedido unas pizzas y se las ha comido con sus seguidores ridiculizándolo al burlarse de biden imitando algunas de sus pérdidas de memoria la stage look here's a stage here's a stage i've never seen this stupid stage before right i've never seen it but if i walk left there's a stair and if i walk right there's a stair and this guy gets up where the hell am i where am nah he's terrible aunque biden asegure que su memoria está perfectamente los lapsos o pérdidas de memoria son constantes en público ante la prensa o hasta en presencia de otros mandatarios confundir gaza con ucrania nos vamos a unir a nuestros amigos en jordania y otros para realizar lanzamientos de comida e implementos adicionales hacia ucrania es la más reciente de una larga lista de meteduras de pata de joe biden errores que han generado muchos interrogantes en torno a su agilidad mental y sobre todo su memoria el mes pasado el mandatario insistió en que no había ningún problema mi memoria mi memoria está bien pero instantes después confundió a los presidentes de egipto y méxico creo que como ustedes saben en un principio el presidente de méxico sí sí no quería abrir la puerta un desencuentro que a su vez llegó días después de haber pasado otra vergüenza biden habló acerca de verse con el presidente francés mitterran un hombre que lleva muerto 28 años dije estados unidos está de regreso y mitterran de alemania quiero decir de francia me miró por mí incidentes que no son nuevos el año pasado el episodio tuvo que ver con irak y ucrania es difícil de decir pero él estaba claramente perdiendo la guerra en irak está perdiendo la guerra en casa y se refirió al premier británico rishi sunak como señor presidente bien señor presidente señor presidente lo acabo de bajar de cargo señor primer ministro es genial tenerlo de regreso yo biden casi con certeza será el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre y si ganara tendría 82 años el día que se posesione para un eventual segundo mandato en medio de esos lapsos u olvidos transcurre la política de los estados unidos con ataques recurrentes entre biden y trump en busca de la conquista del poder ejecutivo y con una demostración de cada vez menos fuerza por parte de eeuu como potencia ante el resto de las naciones del mundo trump o biden ambos ancianos y que se niegan a darle paso a nuevos liderazgos dentro de la política estadounidense o al menos a alguien más joven que pueda guiar al país a una mejor situación en lo interno y en cuanto a su política exterior en noviembre próximo tanto trump como biden se medirán nuevamente en elecciones presidenciales sólo queda esperar y observar cuál será el futuro de los estados unidos en los años por venir pastillas de memoria fue presentada por hispanidad abogados y asesores en españa el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de escocia en castellano tus viajes a escocia en tu idioma tu asesor gustavo en eeuu la mejor póliza la que compraste ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde careles bustos y su novela la vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad saida belén martínez y lo bello de venezuela en su libro lo que me dio la luna a mbs servicios en eeuu el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia web y punto net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles